de la oposición vuelven a sentarse en México. La noticia la dio el día miércoles Bloomberg, lo comunicaba el presidente colombiano Gustavo Petro y se confirmaba ayer por diversas fuentes. El presidente de Argentina mostraba su contento, el anfitrión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo, representantes del gobierno de los Estados Unidos, en fin, varios organismos, países, mostraban su beneplácito ante el reinicio de las negociaciones. Hablaba yo de Bloomberg, fue la primera en dar la información y Andreina Itriago está con nosotros, periodista de la agencia Bloomberg. Andreina, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román. De verdad, un placer poder acompañarte a todos los días en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por atendernos. Este anuncio, Andreina, es distinto a cualquier otro anuncio anterior de diálogo, de negociación, de retoma, de regreso, de encuentro. ¿Es distinto en algo? Sí, sin duda. A ver, tuvimos un año de muchísimos rumores. Había mucha expectativa de que el proceso se reanudara, evidentemente, y circularon muchas fechas antes de esta, con presuntas fechas en las que se retomaría el proceso. Sin embargo, esta parece ser, y efectivamente, por lo que confirmaron ayer distintas fuentes, como mencionabas antes, esta sí parece ser la fecha de renovación del proceso de México. Dicen que elecciones y sanciones serían los temas principales. ¿Son esos? ¿Qué otro tema se podría tratar a partir de mañana? Sí, a ver, la agenda comienza con una discusión de un acuerdo social, un acuerdo humanitario para atender temas sociales. Eso es lo primero que va a ocurrir el día sábado, cuando se retomen las conversaciones. De hecho, hacía referencia el presidente Nicolás Maduro ayer, en su locución anoche, a que después se vería que otros temas se discutirían con la oposición. Sin embargo, sí, efectivamente, en el memorándum de entendimiento que fue suscrito el año pasado, en el mes de agosto, que fue el que dio, digamos, inicio a todo este proceso de negociación, sí está contemplado que se disputan temas políticos, entre ellos condiciones electorales, para el proceso presidencial que se espera para el año 2024. Y, de hecho, esa es la aspiración que tiene, evidentemente, la oposición. A ver, el acuerdo parcial en materia social, así se llama, ese es el paso para que se han liberado esos 3.000 millones de dólares que hasta hoy están congelados. Ya lo comentaba, de hecho, en nuestro programa esta semana el representante de la Unión Europea en Venezuela. Fondo a ser manejado por la ONU, ¿cierto? Sí, efectivamente. Sería como una especie de cuentadante de un fideicomiso que se crearía para poder manejar estos fondos. Ok. A ver, el Voluntad Popular mostró su... Bueno, su espaldarazo a este reencuentro. Como decía yo, el presidente Fernández de Argentina, el presidente Macron de Francia, muchos políticos dentro, varios los países fuera que respaldan la negociación. Quizás alguna que otra voz que pone condiciones, que cuestionan incluso a los representantes de la oposición, alegando que no fueron electos o que no tienen credibilidad. Digamos, entre tanta maleza, entre tanto comentario, especialmente irascibles en redes sociales, ¿qué decirle al venezolano, especialmente al que está en necesidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que esta es una noticia que habíamos estado esperando. Creo que, evidentemente, es un primer paso que permita que se discutan otros temas, más allá de los temas sociales. Y que, bueno, estos temas sociales, además, afectan directamente o benefician directamente a los venezolanos. Lo que está planteado es que en este acuerdo social estos fondos se destinen directamente a mejorar la red eléctrica, por ejemplo, el servicio del agua, la educación. Es bastante amplio. O sea, el tema de salud, la infraestructura de los hospitales. Incluso comentaban ayer, que me pareció también bastante interesante, que van a atender las comunidades que se han visto afectadas por las lluvias recientes también con estos fondos de congelado. Entonces, bueno, lo que siento es que esto es algo que beneficia al ciudadano de a pie. Claro. A ver, muchos voceros políticos de enorme experiencia, y me refiero particularmente, entre otros, que no es lo único, a Joseph Borrell, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dice que es el momento indicado, casi que perfecto para retomar el diálogo. ¿Por qué? ¿Qué verán? ¿Cuáles son las variables que obligan a este encuentro ahora? Bueno, lo que siento es que podría estar relacionado con el proceso del venidero, el proceso electoral, ¿no? Que está, digamos, predeterminado para el año 2024, pero que evidentemente pudiera ser adelantado, como ya han insinuado varias autoridades, varias fuentes oficiales. Y claro, es el momento porque estamos entrando precisamente en esta época preelectoral, y la idea es discutir todas estas recomendaciones que ha hecho la Unión Europea, entre otros, ¿no? Inhabilitaciones, condiciones, las distintas condiciones electorales para que este sea un proceso libre y justo. Y bueno, en ese sentido, creo que a eso se podrían estar refiriendo cuando hablan de que sería el momento adecuado también. Claro. Ayer se comentó, es Andreina y Triago que nos acompaña de Bloomberg, ayer se comentó, Andreina, que Héctor Rodríguez había sido excluido de la delegación negociadora. Ayer se confirmó a través de un comunicado que la esposa de Alex Saab iría como parte de la representación del gobierno. Te pregunto, a estas alturas se sabe quiénes son definitivamente los protagonistas. Y ya que menciono a la esposa de Alex Saab, ¿se espera alguna reacción o respuesta de parte de la plataforma unitaria? Sí. Bueno, justamente anoche, el presidente de la Asamblea Nacional, quien es además el presidente, el jefe, pues la cabeza de la delegación oficialista, la delegación del gobierno de Venezuela, él refirió, anunció los nombres de los nueve integrantes de la delegación opositora. Evidentemente, la señora Aria está incluida allí en representación de su esposo, Alex Saab, por cuya extradición sabemos que, hasta los Estados Unidos sabemos que este proceso se detuvo el año pasado. Esto es algo que, al parecer, la oposición no ha peleado, no ha refutado. Y el señor Héctor Rodríguez, gobernador, él estaba excluido desde antes. No se lo habían excluido, esto ya había salido de la delegación oficialista. Y bueno, por parte de la oposición seguiría siendo la misma delegación y, bueno, los mediadores, países acompañantes, todo seguiría igual, porque al final todo eso estaba incluido en un memorándum de entendimiento que no se puede modificar. Bien. Andreina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz día, ¿eh? No, gracias a ti igual. Gracias, Román. Gracias a ustedes. Andreina Itriago, periodista de la agencia Bloomberg, primera agencia en confirmar, en informar lo que se terminó confirmando el día de ayer, es el reinicio de las negociaciones a partir de mañana en México. Son las 7.46 minutos de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de camiones fotón. Quiero hablar entonces...